Y por acá continuamos, tenemos muchas visitas en la casa y llegó el segundo invitado papá y es nada más y nada menos que el dueño de éxitos como Te Amo, Déjame Entrar, se acabó, el pelado Macano. Macano, bienvenido Macano, ¿cómo estás? De verdad que contento, contento de estar aquí compartiendo nuevamente en los estudios de Más 23, renovado, impresionante, muy bonito. Sí, me acuerdo que te habíamos entrevistado en la calle pasando sudor, corriendo para allá, corriendo para acá con calor, ahora ya estamos de vuelta cómodos papá. Estamos de vuelta cómodos, la verdad que me parece, se ve international, international set, de verdad espectacular. Es que lo estamos papá, tenemos que mandarles también saludos y aprovecho para que tú lo hagas a la gente de Guatemala y también de México, porque ahora el titente internacional papá, así que nos están viendo en esos dos países, saludos para toda la gente que está. Súper, Guatemala, México, mi respeto a toda la gente. Cuéntame, ¿qué es lo que traes de nuevo al titente? Teníamos rato de no vernos aquí en el programa, así que sé que tienes un nuevo videolíric, tienes un nuevo sencillo, quiero saberlo todo. Claro que sí, miren, tenemos aproximadamente cuatro días de haber estrenado ya en todas las redes sociales lo que es mi más reciente tema. Tu desconfianza bajo la producción de DJ Greg, una esencia pues de ritmo romántico que es lo que me caracteriza. Te estoy sincero, una canción pues que sí tiene que ver mucho con la vida personal de Macano y pues con la vida personal de muchos de ustedes, de los que están aquí, porque sé que también en algún momento de su vida, con su pareja, con su novia, con su novio, han tenido que haber desconfianza. Hay desconfianza siempre, no debería, pero pasa, suele pasar, es muy común. Ya sea por cualquiera razón, ya sea porque estás mucho tiempo en línea, que es una de las razones. Ahora, ahora. A mí me estresa ahora lo de las redes sociales porque ahora es un tema para pelear. ¿A quién sigues? ¿A quién sigues? ¿A quién sigues? ¿A quién sigues? ¿Qué por qué la sigues a ella? ¿O qué, pues, por qué te demoras tanto? Me dijiste que ibas al súper, ibas a recoger al niño, ¿por qué regresas? ¿O por qué en la escuela, después que sales de la escuela, por qué tienes que ir? Oye, pero también Adron juzga por su propia condición. Hay que hablar también, claro. Pero la desconfianza siempre está. Siempre, siempre está. Por eso que este tema es como súper así, muchos se pueden sentir identificados. Identificados. Muy buena, eso te iba a decir, Macano. Me recordó mucho a tus éxitos anteriores porque tiene como ese ritmito. Esa esencia del romántico. Bien malada y la esencia que... Muy parecida como Providarte, temas que funcionaron mucho en Latinoamérica. Temas como Te amo, que fue mi trampolín internacional. Y pues, la verdad que estoy muy contento. Ya los cuatro días que tiene de haber estrenado, ya tiene casi 2K. De Riu en YouTube. Pues eso es muy bueno. Pues en estos tiempos, pues tú sabes que todo lo mide las redes sociales. Totalmente. Y tú eres uno de los más seguidos en las redes sociales aquí, artistas nacionales. Así que, de verdad, me imagino que te sigues moviendo muchísimo. Estamos en eso. Te cuento, pues, de que también vamos a estar ya en dos semanas en Ecuador. Que recientemente llegamos a hacer unos conciertos. Allá pueden revisar mis redes sociales, Macano507. Y van a poder ver, pues, todo lo que estuvimos haciendo por allá. La gente nos quiere muchísimo. Y pues vamos a estar también organizando una promoción de esta canción, Tu Desconfianza. ¡Qué cool! Hay mucho de qué hablar. Estás haciendo muchísimo, Macano. Estamos súper contentos. Tenemos que irnos ahora a la posición número cuatro, que es Don't Mind. Pero al regresar podemos seguir echando cuentas. Claro. Vámonos con esta canción y regresamos. Oye, aquí estoy estockeando a Macano. Y los videos que subiste de Ecuador son impresionantes. O sea, qué cantidad de gente. ¿Cómo te fue? 15 mil personas en ese concierto. Y pues tuvimos dos fechas en diferentes ciudades. Y pues es espectacular el apoyo que tengo de ese país. Impresionante, ¿no? Y como te decía, pues vamos a estar en unas dos semanas haciendo ya una gira de medios con lo que va a ser la promoción de Tu Desconfianza, que es lo que estamos en este momento promocionando. Ya el storyboard del video oficial también ya lo tenemos. Así que pronto comenzamos lo que es la grabación del video. Eso yo te quería preguntar justamente. Vi el lyric video súper cool. Me encantó. La modelo ahí sexy en la camita, las letritas y demás. Pero yo tripié que este iba a ser el video oficial. Y luego de que te voy a corregir yo a ti, porque son, estaba viendo acá y son 200 mil vistas, Macano. 200 mil, 200 mil vistas. En cuatro días. Eso me parece increíble. Increíble. Pero entonces sí va a tener otro video oficial. Claro, va a tener otro video oficial, que ya como te digo, ya está en la historia. ¿Puedes adelantar el guito ahí? Sí, exacto. Cuéntame, adelantanos algo. Si ya tienes el storyboard hecho, es porque ya sabes qué es lo que viene. ¿Qué va a pasar? Tu desconfianza. Tu desconfianza. Es una historia, pues, de que vamos en el... ¿Qué pasa? Te imponente la red social. Hay peleas. Hay peleas. No, él va a dejar la idea. Discusión, discusión. Algo va a haber ahí. Desconfianza por cosas innecesarias. Me estás celando porque supuestamente estoy en línea y estoy en línea chateando con mis fans, hablando con mi mamá, con mis hijos. Clásica, clásica. Muchas funciones has tenido Macano a lo largo de su carrera últimamente, pero regresaste a lo que te dio a conocer más bien o a lo que te dio de ese reconocimiento internacional también muy grande. Cuéntanos un poquito qué son las otras facetas que vamos a ver y esta, ¿por qué regresaste a esta también? Bueno, en realidad, regreso pues a esta esencia porque la gente ya me lo pedía en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, pues me estaban comentando por qué no hacía temas con ese mismo sentimiento. Y eso fue lo que tratamos de plasmar en esta canción. Te cuento que esta canción también va a estar incluida en mi tercera producción que primero dio va a estar a la venta en el mes de marzo. La producción se va a llamar Así Soy Yo, porque así soy yo, romántico, sentimental. ¿Cuántas canciones van a venir a esta producción? Estamos grabando, hasta ahora lo que tenemos grabado ya y lo que no hemos grabado, tenemos 13 canciones. ¿Compuesta por ti? No, ahorita pues estamos trabajando con un compositor panameño amigo mío que se llama JB, que me ayuda, entre los dos componemos las canciones. Claro, tú tienes que ver ahí con tus canciones porque se te va a conocer también por eso, por componer tus temas. Qué buenas noticias, Macano, y qué bien que te esté yendo tan genial en el extranjero. Sigues dejando el nombre Panamá en alto y eso me parece genial. Me encanta, esta frase yo siento que es una de las más dichas por mí aquí en el Titein, pero es que me encanta ver que nuestro talento nacional está dando mucho de qué hablar últimamente afuera, en otros países. Eso me llena a mí de mucho orgullo y también de mucha emoción, ¿no? Así es, y nosotros siempre como que queremos un poquito más, queremos saber un poquito más. Me contementabas que tienes un nuevo sencillo ahí como en proceso, que pronto vas a lanzar, que se llama Me Rehuso. Me Rehuso a Perderte, Me Rehuso a Perderte, se llama el tema. Es una canción pues un poco más movida que esta, pero tiene esa esencia que yo sé que a todos les va a gustar. Esa sí vamos a estrenarla con video y todo. Esa está lista para estreno 14 de septiembre. Así que ya falta poquito, falta poquito. La otra semana comenzamos a la grabación del video junto con el de Tu Desconfianza, pero pues viene mucha música, eso es lo importante. Estamos trabajando para hacer buena música y para que ustedes chicas se identifiquen y todos los chicos. Buenísimo. Entonces invita a todos los que te están viendo a que chequen las redes sociales para ver si de repente hay un poco de backstage de estas grabaciones. ¿Tus redes sociales las puedes repetir nuevamente? Claro que sí. El Instagram Macano507, Macano507 en mi Instagram. En el Facebook, facebook.com slash Macano. Tenemos 5 millones de seguidores ahí. Y también el Twitter Macano, Macano Music en el Twitter. Macano Music. Ahí está. Qué cool, Macano. Las cámaras del Chitén son tuyas para que ahora sí dejes a todo mundo con el video líric de Tu Desconfianza. Claro que sí. Para toda la gente que está en sintonía en este momento de Más 23, aquí le va. Tu Desconfianza. Disfrútalo. No seas malita conmigo.